...mayores intereses es en que las colecciones audiovisuales vayan incrementándose. Hay quizá un problema algo mayor, pero tampoco un salón, y muchísimo menos, porque con frecuencia los materiales textuales sí es más fácil que determinar que se encuentran libres de derechos. Mientras que las películas, por su propia naturaleza, es más probable que sean más recientes aún así. Hay un proyecto para ello, lo que se llama el U-Scream, para intentar recuperar todos los archivos de las televisiones en el broadcasting, y cada vez de forma más abundante la digitalización y la oferta de estos materiales. Pero vamos, en España por lo menos yo respondo de un programa que se puede consultar ahora mismo, para ver cómo funciona. Yo creo que la biblioteca nacional de Francia también tiene que recordar, y sé que la biblioteca nacional de España se estaba trabajando en ello, aunque yo recuerdo, por ejemplo, que la biblioteca nacional ha concluido ahora la reforma admirable de la digitalización, de los discos de sesenta y ocho revoluciones, que además dejaron de publicarse el año 1957, justo antes de que aparecía el depósito legal, y que por lo tanto de colecciones patrimoniales, todas ellas, que el año, pues pongamos como 94 o así, empezamos a intentar digitalizar Ives y Iglesias, que en aquel momento de lectura del servicio, todavía no era el departamento de música, y un servidor directo del departamento correspondiente. Veinte años después ha podido lograr, yo creo que no podemos poner límites a la divina providencia, y un día incluso de boquén llegamos a consultar el COES, en dificultad, porque no podemos ver nuestras películas. Creo que el señor Cerezo, que es el unido del 75% de las producciones españolas, está realizando muchísimas películas, que no hay un libre derecho, otras no, es un camino evidentemente posible, y los metadatos, por eso de la europea data model, se ajusta perfectamente al material audiovisual y al material cíclico, que luego se vea bien o mal, dependiendo de los plugins que se introducen en la aplicación.